Que tiene ese culecho pa'o, que no tengo yo, con la espalda bien derecha y la nalga en otro pantalón. Yo Jairo Pérez y Marlon Capri produce por ahí. Que tiene ese culecho pa'o, que no tengo yo, con la espalda bien derecha y la nalga en otro pantalón. Que tiene ese culecho pa'o, ay que yo no tengo, ande camionetao y con el brazo adentro. Que tiene ese culecho pa'o, que tiene como diez fincas, siento un tipo feo, lo persiguen las más lindas. Ande milletao, vendido a la mola, ¿cuál será el secreto que a todas se las roba? Que tiene ese culecho pa'o, que no tengo yo, con la espalda bien derecha y la nalga en otro pantalón. Culecho pa'o, Culecho pa'o, tiene más nalga un gato empinao. Culecho pa'o, no tiene nalga, tus nalgas son dos tostadas. Culecho pa'o, Culecho pa'o, tiene más nalga un gato empinao. Culecho pa'o, no tiene nalga, parecen dos galletas que doradas. Culecho pa'o, feo pero con plata, no tengo nalgas, pero los bolsillos de atrás los tengo llenos de dólares y hasta en algo me veo. Culecho pa'o, que tiene ese culecho pa'o, con fotos en primera plana. Dice que con Maluma, con Malvin y una tarriana, un día el culichu pa'o, se mandó a operar las nalgas, pero estuvo tan salao que le alargaron la espalda. Y Dios le dio de todo, pero nalgas no le dio. Culecho pa'o, antes era un don nadie, cuando andaba pelado, ahora que tiene plata le dicen don culichu pa'o. Culecho pa'o, Culecho pa'o, tiene más nalga un gato empinao. Culecho pa'o, no tiene nalga, tus nalgas son dos tostadas. Culecho pa'o, Culecho pa'o, tiene más nalga un gato empinao. Culecho pa'o, no tiene nalga, parecen dos galletas que doradas. Culecho pa'o, y este es el baile del culichu pa'o. Culecho pa'o, y báilalo culichu pa'o, y báilalo culichu pa'o, y báilalo culichu pa'o. Culecho pa'o, y báilalo culichu pa'o, y báilalo culichu pa'o, y báilalo culichu pa'o. Didier Estrada, John Jairo Pérez, y Marlon Capri produciendo. John Jairo Pérez